Dos policías fueron heridos e igualmente fueron robadas sus armas de dotación por parte de delincuentes a la altura de la Casa de la Cultura. Eso cuando los uniformados se expectaban una acción para justamente evitar la actividad delincuencial en el sector de la ciudad. Dos agentes de la policía resultaron levemente heridos la noche anterior cuando intentaron detener a tres sujetos que se encontraban, al parecer, hurtando a un vehículo de servicio público a la altura de la Casa de la Cultura. Los sujetos agredieron a los uniformados robando sus armas y dándose a la fuga. En un sector detrás de la cultura, donde queda un lote baldío, a pesar de la reacción oportuna de la policía, se presenta un hecho fortuito donde prácticamente son agredidos los policías, pero damos un parte satisfactorio porque no tienen heridas uniformados los hombres que dan su vida por ustedes. Sin embargo, se presenta una actitud muy negativa. Toda vez que se presenta la agresión contra este uniformado, es prácticamente despojado de su arma. En estos momentos, las autoridades iniciaron con los operativos de investigación con el fin de dar con el paradero de los tres sujetos y así poder recuperar las armas de los uniformados. Estamos haciendo las averiguaciones, estamos solicitando a todos los ciudadanos de bien que nos quieran colaborar en esta tarea para recuperar esa arma. Y pues obviamente decir que es un hecho lamentable, pero que ustedes deben ser conocedores, que los policías se meten a cualquier lado con el ánimo de defender la integridad de los ciudadanos. Según lo manifestó el comandante de la policía de esta ciudad, Héctor Treviño, los uniformados recibieron heridas leves y se recuperan del incidente.